Buenas gente de este canal, esta vez estamos en un nuevo video para alegrar sus corazones y esta vez Yoshi está muy feliz porque va a haber un tercer video ya bueno, como vi que les estaba aburriendo ya bastante el primer mundo, voy a subir al segundo mundo para que se diviertan, y otra vez me pasó otro incidente, lo cual obtuvo una estrella mas pero ya saben que la voy a obtener de nuevo, así que no se preocupen ustedes por la primera y ya vamos es un poco difícil esta parte por lo de que no hay joystick, es cruceta y para los que no saben que es cruceta, son esas tres flechitas que aparecen para, osea son esas tres flechitas que, osea esas cuatro flechitas que son de dirección para juegos plataformeros, pero no en 3D, en 2D me acuerdo que esta parte se me hacía un poco más difícil Duérmete Chomp o como te llames voy a alejarme un poco para que se duerma y aquí voy a pasar un poco cerca, me subirá el volumen que no se escucha mucho voy a ir lentito lentito cogiendo la moneda roja ya, y nos fuimos aquí se me hacía un poco más difícil vamos a ver si me sale desde la primera nooo y no me salió, así que vamos a hacerlo de nuevo voy a tener que subir aquí no, no te caigas, no, 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 no se me cayó otra vez dale vamos a subirnos por aquí y ahí nos vamos por acá cámara no aquí obviamente la cámara no es lo que me sale es un poco muy complicada esta fase del fuego nooo en serio es un poco muy injusto siendo sincero hacer esto pero lo voy a hacer a ver voy a pasar por aquí no, 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 voy a pasar por allá corre no, no, voy a poner pausa el video bueno chicos, ya pude ir aquí hay un gorrito de Mario y me lo voy a poner voy a llevar un poco más la cámara y que esté así no así no a ver así, así, así camina normal no es mucho, no se preocupen chicos solo hay que esperar es como cuando esperas la llegada del bus no no uff dije que ya estaba muerto vamos a por ese gumbilla no, salta gumbilla yo le pegué nah, ya lo perdimos ya no se puede hacer nada vamos a verlo otra vez no a ver, a ver, a ver cuántos minutos llevamos ya, recién cuatro minutos ya, no, no es mucho ey la plataforma uy, ya estamos arriba uy, esa cosa me quería aplastar a ver y vamos a la pelea no, pero no te caigas y ahorita sí vamos a la pelea listo no vamos, primer golpe vamos 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 segundo golpe ya solo queda uno se me está haciendo muy fácil no, no, no no la cagues ahora no ya no pude chicos ya no pude no me dio justo vamos a esperar a que se levante no pero déjame escapar a ver, me voy a mover la cámara hacia acá y ahorita sí escapo aún no hay vida creen que pueda completarlo bueno, creo que no podré completarlo pondré pausa hasta llegar otra vez ahí ah, me morí ahora voy a poner pausa listo chicos ya estamos otra vez aquí y espero otra vez ganarlo a este tío porque se me está poniendo muy difícil vamos, vamos, vamos una vez que no se me hice la cámara se me caiga no 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 me quito el gorrito no 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 la primera no ayuda dale un golpe no muévete muévete oh que bien oye listo ya terminamos con el y ya tenemos su estrella vamos allá ya tenemos la estrella vamos a la siguiente estrella que es al top o sea lo más arriba esta vez espero no caerme porque es difícil en serio en el mario 64 de la de nintendo 64 es más fácil lo que se vuelve más difícil porque no tiene joystick esta consola como ya saben esta consola contiene cruzetas y eso no me permite jugar fácil tampoco veo que me permita subir fácil no la muerte más absurda en todo el mundo en serio vamos a intentarlo de nuevo entonces no quiero morir absurdamente eso es lo que voy a hacer esto es lo que voy a hacer esto es lo que voy a hacer lo que voy a hacer lo que voy a hacer no no hey estamos encima de él ah ahí viene el mate vamos a ver corre dale 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 no No, ahora se va a poner la marcha en el cuchillo. ¿Qué te lo hice o no puedo correr? ¡Vamos Yoshi! ¡No, no, 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 no! ¡Bien lo hice! Vamos a correr Maggi y esperen un momento. Ya chicos, ya está. No fue nada prácticamente. Ya de verdad le... ¡Corre! Dale bien, dale bien, dale bien. Dale. Ya está. Ahora solo corre. ¡Vamos! ¡No! Se me fue. Dale, ya veré en esta. Listo, ya estoy en la plataforma. No, se pone más difícil esta vez. Vamos a ver si lo puedo hacer en la primera. Si me sale la primera, soy el más pro de todo el mundo. Ok. Si me sale la primera, tendrán que aceptarlo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Está difícil. Vamos. No, se caiga. Vamos allá. Y he obtenido esta estrella. Y he obtenido esta estrella. ¡Yay! Vamos al siguiente nivel. Vamos al siguiente nivel. ¡Y ahora! El bomb, ambos. L Museum. también quiero ver si está el búho ya que me acuerdo que hay un búho ya está el búho si, si bebé y vamos a subirnos pero dejate montar wey no en serio nooo osea mi muerte es la mas snuff del mundo voy a poner pausa esta vez si que no voy a confiar en el búho y voy a ir a pie no mas nooo op nooo eeep vale estamos aqui y de aquí en la... esta vez si hay que bajar aqui Al fin podemos rendir honor a esta zona de acá. Vamos a hablar con el tipo de acá. Y ya tenemos los ojos. Voy a poner un ratito. Listo chicos, ya vamos. Ok, voy a calcular un rato así que con este. A ver si le doy. Justito, justito le di. Bien, ¿qué estrella más fácil, siendo sincero? Bien, conseguimos la estrella. Siendo sincero, la estrella estuvo muy fácil. Y ahora vamos por lo que venimos. Vamos a subir. No, aquí no. Aquí vamos a entrar. Vamos a entrar en la puerta de aquí. Y de aquí nos vamos acá. Vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. Tan misteriosa. No puede ser. Vamos a salvar a Mario. Esto es muy épico, chicos. No se lo pueden perder. Mande. Espérame un ratito. Listo. A ver, le damos hacia ahí. Ya veo por dónde hay que ir. Creo que diría que me subiría este pilar. No. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Y por acá. No. Sube. Me pregunto de qué será ese suelo. Lava. No, hay la quitus. No. 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 Ya me quedaron cero vidas. Vamos a ver si lo consigo. Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. Y nos vamos por aquí. Nos traemos esa cosa. Vamos. No. No. O leí tres. ¿Dónde creen que sea? Una vida. Me vendrá muy bien ahorita. Ya comenzamos con los latitos. Vamos. Sube, 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 sube. Vamos activando todo eso. Los chonorris. Y la vida es otra. Nos cae donde estábamos nosotros. Espérame un ratito que voy a guardar. Y esto, chicos, otra vez ya estoy aquí. Voy a comerme eso con vila. Y voy a matar a ese de ahí. Y por acá. Me moveré hacia allá. Ah, sí. Me curaré. Ey. Listo. Ya. Y ahorita ya puedo ir en paz. Vamos. ¿Qué? No puede ser. Un super goomba. Vamos a tener que enfrentarlo. No, pero corre. ¿Y por qué me caigo? Vamos a ver si lo podemos sortearlo. La verdad, por momentos no pensé que lo podía sortear tan fácil. Ya leí su primer golpe. Ok, vámonos. No. Bien, ya le dimos. Y lo vencimos. Vamos a ir al cuarto de Mario. Así que la yondo, pues, claro. Vamos. Vamos. Vamos a ver qué hay dentro. ¿Para qué? Wow. Bueno, chicos. Ahora que tengo Mario, es hora de despedirse. Así que gracias por ver este video. Suscríbanse. Dejen su like. Comenten. Tóquenle a la campanita. Después de suscribirse. Compartan este video. Y sigan viendo mis videos, chicos. No se olviden. Bye. Bye.